Ya no hacen programas como los de antes. No, no, no. Ya ves, ya ves, no. La verdad es que no. No, no. No, 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 no. Una mierda, una mierda. No. ¿Ponemos un nodo? Ya no hay orden, ya no hay educación. ¡Que los ha matado, que los ha matado! Bah, chicos, normal es menos. Pedazo, invento la casera. La gaseosa, pedazo, invento la gaseosa. Cago en mi puta vida. Los santos inocentes, joder, eso sí que es un peliculón. Qué grande, Paco Raval. ¿Paco Raval? El de la colonia, ¿no? Joder, cómo está el patio. Nos vamos a la mierda, ¿eh? Hola, ¿qué tal?